...está planteando nada nuevo y, por tanto, pues no tiene ningún sentido una iniciativa de esta naturaleza porque no se plantea absolutamente ninguna ampliación de nada. Es algo que ya está previsto y, además, lo podremos comprobar a lo largo de este año y, sin duda alguna, cuando se nos informe acerca de los planes y las propuestas concretas y la materialización concreta del plan de consumo de frutas y verduras. Muchas gracias. Gracias, señor Pujante. Señora Moreno. Señor presidente, hemos...